Hola, hola, yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les traigo tips a todas las madres de familia que quieran ayudar o contribuir con la educación de sus hijos y muchas veces no saben cómo. Primero les explico, yo soy licenciada en administración de empresas y tengo maestría en docencia. La verdad es que mi vocación era ser maestra desde chiquita. Yo jugaba a ser maestra, yo tenía la Barbie maestra y todo lo relacionaba con pizarrones, agendas, todo, todo, todo. Yo era súper organizada y hasta la voz la tengo de maestra, ¿no? Les comento que yo estuve 11 años de mi vida trabajando en la Secretaría de Educación como maestra de inglés en escuelas primarias. Estuve en un kinder también, pero en la primaria y también en el kinder me empecé a dar cuenta de muchos errores que cometen los padres de familia al momento de querer educar a los hijos y de querer protegerlos y de quererles dar todo. Obviamente nadie tiene un diplomado ni una carrera en cómo educar a tus hijos, ¿verdad? Eso se entiende perfectamente bien, pero bueno, pues yo como lo viví 11 años de mi vida y ahora tengo la oportunidad de compartirles lo que los maestros callan. Entonces, ahora que ya estoy en otra faceta de mi vida, dije, antes de que se me olvide, voy a compartir este video. ¿Por qué? Porque el propósito del maestro es ayudar a los niños con su educación. Entonces, si los papás que son el pilar para que esa educación se cumpla, pues dije, lo voy a decir. Todos los maestros se quedan callados porque no puedes enfrentar al papá. Dije, yo sí se los voy a decir ahora que ya estoy lejos de mi ciudad. Espero que les sirva. De verdad lo hago con mucho cariño, sin el afán de perjudicar a nadie ni de agredir a nadie. Lo hago de todo, de todo corazón. El principal punto que quiero tocar y que es muy importante y que quiero que se lo graben en la cabeza. La escuela es para aprender a disciplinar al alumno. Los conocimientos son muy importantes, sí, sí lo son, pero muchos de los conocimientos que aprendes en la escuela no los aplicas en tu vida diaria. Lo que sí aplicas es la disciplina. La disciplina es lo más importante. Tienes que ser disciplinado en todo. Hasta para ser ama de casa tienes que ser disciplinada. Hasta, no sé, cualquier carrera que tú escojas de artista, ingeniero, arquitecto, lo que sea, tienes que ser disciplinado para todo. Entonces, ¿a qué me refiero con que la escuela te enseña a ser disciplinado? Número uno, poniendo horarios. A la escuela no puedes ir a la hora que tú quieras. Tienes que poner un horario. Ahí le enseñas al niño a ser puntual. Te obligan a ponerte un uniforme. Ahí te están enseñando que no puedes ir con la ropa que tú quieras. Que hay reglas. En la escuela hay reglas y se tienen que cumplir. Tienes que ir con tu uniforme. Te piden ciertos materiales. Te enseñan a que tienes que cumplir con una tarea y a que tienes que estudiar con un examen. Si tú cumples con estas reglas porque son reglas que te enseñan en la escuela, bueno, pues entonces estás formando al niño a que en la vida hay reglas. Hay reglas de tránsito, hay reglas para poder mantener tu casa, como pagar los pagos en general. Hay reglas para todo en esta vida. Entonces, lo que tienes que hacer es enseñarle al niño a cumplir esas reglas. Otro punto. Los padres de familia son el pilar para que estas reglas se cumplan. Pero ojo, los papás no pueden cumplir por los niños. Son los niños los que tienen que cumplir con estas reglas. Entonces, el papá lo que tiene que hacer es simplemente enseñarle al niño a cumplir estas reglas. ¿Cómo? Te doy ejemplos. Hablando del horario. El papá se tiene que levantar temprano para que el niño se levante. Si el papá no se levanta, entonces estás enseñando al niño que no pasa nada. Que te levantas tarde, llegas a la escuela, le pides por favor o te peleas. Fíjate, porque hay varios tipos de papás. Hay unos que llegan peleándose, que a fuerza tienen que dejar entrar al niño. O hay otros que llegan disculpándose porque se levantaron tarde. Pero hay otros que de plano ni se bajan del carro y avientan al niño ahí a la reja. Entonces, sí está está muy difícil esta situación. Por favor, papás, ayuden a sus hijos a cumplir con las reglas. Y esa es la número uno. El horario, la puntualidad. Tienes que enseñarles a hacer su mochila. Pero les tienes que enseñar. No puedes hacer tú la mochila por ellos. ¿Cómo? Todos los días enseñarles que tienen que revisar su mochila, cuaderno por cuaderno. Y que te enseñen qué hiciste el día de hoy. Ah, bueno, pues el día de hoy trabajé en matemáticas, en inglés, español, lo que sea. Y que te enseñen los cuadernos para ver qué fue lo que aprendieron. Y así el niño va a recordar lo que aprendió en la escuela. Y es más probable que a la hora de estudiar para un examen, el niño lo traiga fresco. Porque se lo recordaste tú en casa. No que te pongas a estudiar. Simplemente una recordada. Una revisada al cuaderno con que te enseñen lo que aprendió. El niño va a agilizar su mente para que el aprendizaje se vuelva un poco más efectivo. Otra cosa muy importante. Le tienes que revisar al niño su lapicera. Que traiga lo básico. Muchas veces los niños llegan a la escuela sin lápiz. ¿Cómo puede ser que un niño llegue a la escuela sin lápiz? Le tienes que revisar que traiga lápiz, que traiga borrador, que traiga pluma. Uno de los principales problemas que nos hemos dado cuenta en las escuelas, que esto se ha ido recrudeciendo conforme el tiempo, es el mal uso de los grupos de WhatsApp y de Facebook. El niño llega a la casa sin saber qué hubo de tarea o con la tarea anotada incompleta. Entonces lo que hace el papá es conseguir la tarea para que el niño la haga. Y ahí anda la mamá súper preocupada por conseguirle la tarea al niño cuando en realidad lo que estás haciendo es hacerlos muy cómodos, los estás haciendo flojos, los estás haciendo que mi mamá me resuelve todo. Entonces es muy importante que si el niño no llega con la tarea anotada, la primera se la consigues. Pero le explicas que la tarea la tiene que traer él. Que no se dé cuenta que tú tienes acceso a conseguir esa tarea porque si no el niño se echa a dormir. Al momento de hacer tareas es muy importante que tú solamente supervises cómo hacer la tarea. Es muy importante que no se la hagas. Al momento de hacerle la tarea al niño lo estás haciendo, lo estás mal educando mucho. ¿Cómo les explico? Yo sé que esto es sentido común y esto ya lo saben. Pero al momento de estar ahí, que ya es súper tarde, que ya es hora de dormir, que ya no hay, ya no alcanza el tiempo, se la quieres hacer tú para terminar rápido. Entonces decirle al niño, mira, esto es lo que pasa cuando dejas la tarea para el final. Mis papás siempre me obligaron a llegar de la escuela. Lo primero, quitarte el uniforme. Segundo, comer. Y tercero, hacer la tarea. Después de hacer la tarea, tu tarde es libre. Haz lo que quieras. Ya las clases de inglés, de danza, de jazz, de piano, las clases que tengas, las puedes hacer. Pero número uno, quitarte el uniforme. Número dos, comer. Y número tres, hacer la tarea. Punto final. O sea, no había opción en mi casa. Y yo creo que eso es un muy buen tip. Enseñar a los niños a que tengan sus horarios. Y que después de cumplir con tus deberes, puedes hacer lo que se te pegue la gana. Entonces era como muy satisfactorio de que, ay, ya acabé la tarea y ahora sí hacer lo que quieras. No que a las ocho de la noche te das cuenta que al niño le encargaron una estampita de la escuela y no se la pudiste comprar. Eso es lo que va a pasar. O se va a dormir tarde. El niño ya no tiene la energía para hacer la tarea. Y tú menos, porque ya llevas un día de muchísimo trabajo. O si no trabajas, pues trabajas en tu casa y también es cansado. Entonces lo mejor es llegando de la escuela a hacer la tarea. Papás, algo muy importante. Por favor, no ahorquen a sus maestros. Veo, me he dado cuenta en los once años que elaboré, que los padres de familia cada vez ahorcan más a los maestros. Por favor, acuérdense cómo eran sus maestros cuando ustedes estuvieron en la escuela. El maestro tenía la autoridad absoluta dentro del aula de clases. Ahora ya no, de verdad. Los maestros les tenemos miedo a los papás. Ya no sabes con qué te van a salir. Ya no puedes exigir tanto porque el papá se enoja. Yo entiendo que los tiempos han cambiado, que no podemos regresar a la era donde te aventaban el borrador del pizarrón. Tampoco podemos regresar a la era del reglazo. Obviamente los tiempos van cambiando. Les voy a decir algo muy, muy sincero. Los que estudiaron y escogieron la carrera de docencia, la carrera para poder enseñar a los niños, para poder encaminarlos, los que escogieron trabajar en un kinder, trabajar en educación básica, realmente fue porque realmente lo quieren. Es un trabajo súper mal pagado y súper pesado. Quiero nada más que se fijen cómo batallan ustedes con sus hijos. Estando en su casa, ¿cómo la pasan? ¿Cómo pasan si tienen un hijo, si tienen dos, si tienen tres, si tienen cuatro o cinco? ¿Cómo batallan con ellos? ¿Cuánta ayuda tienen en su casa? Y si no tienen ayuda, se quieren volver locos porque son niños y es normal, no pasa nada. Bueno, ahora nosotros, multiplíquenlo por 30 y que tienes que estar controlando que uno no le pegue al otro, que no se meta algo a la boca que no debe, que y aparte que haga el trabajo y que te ponga atención a ti. De verdad es un trabajo súper pesado. Si estamos ahí es porque realmente lo queremos y nos gusta. ¿A qué me refiero con que no ahorquen a sus maestros? Les voy a dar algunos ejemplos y lo que yo viví antes, cuando empecé mis clases de inglés, ponía exámenes, ¿no? Pues los papás se enojaban porque yo ponía exámenes y decían los papás que ellos no entendían inglés. Entonces, ¿cómo ellos iban a ayudar a sus hijos a estudiar? Que ellos no podían ayudar a sus hijos a estudiar inglés porque pues ellos no sabían inglés. Entonces, se me juntó una bola para decirme que no pusiera examen. Tuve que quitar los exámenes de inglés. Después empecé a encargar tareas. Empecé con una tarea a la semana y me hicieron bola otra vez porque los padres de familia estaban inconformes porque tenían que cumplir con las tareas del maestro y no tenían tiempo para cumplir con las tareas de inglés. Tuve que quitar las tareas de inglés. Entonces, les voy a decir algo. A los niños ya los conocemos. Ya sabemos quién es el niño de 10, quién es el niño de 9, quién es el de 8, quién es el de 7. Pero no puedes estar poniendo calificación ahí como te dio la gana. El maestro tiene que a fuerza tener un papelito en cómo demostrar cómo pusiste tu calificación. Entonces, lo que yo hice fue poner un proyecto al mes. Un proyecto que abarcaba, pero era como una tarea en realidad de todo lo que habíamos visto en ese mes. Entonces, imagínense, tuve que quitar los exámenes, tuve que quitar las tareas y me enfoqué a un proyecto al mes. Y aún así, los niños llegaban con el proyecto hecho por los papás. Los niños ni siquiera se enteraban que el proyecto los habían hecho los papás. ¿Cómo me daba cuenta de esto? Bueno, pues porque llegaba con el niño que, a ver, recogiendo, ¿no? Uno por uno, fila por fila, banco por banco, voto por voto. Y al momento de llegar con un niño me decía, yo no lo traje, yo no lo hice. ¿Por qué no lo hiciste? Es que mi mamá no me dijo que lo hiciera. Fíjense, desde ahí estamos bien mal. ¿Cómo que tu mamá? ¿Pero para quién era la tarea? ¿Para ti o para tu mamá? Para mí. Bueno, entonces saca el cuaderno y empiézalo a hacer. Sacaba el cuaderno al niño y ¡pum! Botaba el proyecto, la tarea. Y se quedaba el niño. Obviamente el proyecto perfecto. Y me dijo, yo no lo hice, lo hizo mi mamá. Aquí está. Te obligas a ponerle 10. ¿Por qué? Porque el niño sí trajo la tarea. Pero el niño ni siquiera... Él me dijo que no lo había hecho. A eso me refiero con ahorcar a los maestros. Le tienes que poner 10 porque ahí está la tarea y el papelito habla. No hagan eso con sus hijos, por favor. Los están mal educando. Van a la escuela a perder el tiempo si haces eso. Fíjate, de las cosas que traigo aquí en mente. Una niña que era súper indisciplinada, ¿no? Este... Niña, ya siéntate, por favor. Te voy a mandar a la dirección. Siéntate. Ya no puede ser posible que estés haciendo tanto escándalo. Por favor, te puedes sentarnos... Sí, maestra. ¿Pero por qué me regañan? No, no, no te estoy regañando. Porque no puedes gritar. Ya no puedes gritar porque si no el papá va y te reclama. No, no te estoy gritando. Nada más te estoy pidiendo de favor. ¿Qué te sientes? Ok. Al siguiente día ha llegado. Ya le dije a mi mamá que me regañaste. Y yo... O sea, la niña. No es broma. De seis años. Y yo... Ah, bueno. ¿Y luego qué te dijo? ¿Te regañó? No, me dijo que iba a venir a hablar con usted. Y yo... No, no puede ser. ¿Por qué? X. A mí no me va a pasar nada. A mí no me van a hacer nada. Lo que me da coraje es que están mal educando a sus hijos. Esa niña cuando llegue a secundaria, olvídate. No la vas a poder controlar. Y anécdotas como estas, mis queridas hermanas, tengo para aventar para arriba. Me acuerdo una vez que esto... No como maestra, como amiga. Se me quedó aquí grabado porque yo dije, ¿dónde compro una mamá? Sí. Una amiga era súper desordenada. Entonces llegó con su mamá y le dijo, mamá, me pusieron un reporte. ¿Por qué te pusieron el reporte? Pues es que me estaba portando mal. Lo firmó rápido. Ten y dile a la maestra que no esté fregando. ¿Cómo? Dile a la maestra que no esté molestando. ¿Qué es eso? Yo también quiero una mamá así. El día que yo le llegaba a mi mamá con un reporte era la muerte. O sea, no. Yo prefería meterme en un problema con la maestra de decirle, no traje el reporte, mi mamá salió fuera de la ciudad a enfrentarme a mi mamá y llegarle con un reporte. Pero hoy en día las mamás apoyan a los hijos. Otra cosa muy importante que las maestras lo notamos. El niño que tiene a su mamá atrás de él se nota. ¿Se nota para bien o se nota para mal? Está el niño que dice, hágame lo que quiera, al cabo que mi mamá viene y les arma aquí un show, ¿verdad? Y esa seguridad que las mamás siembran en sus hijos está bien. El problema es que no siembran en sus hijos el razonamiento de que tienes que respetar a tu autoridad. Eso es muy importante. También está el niño que se nota que la mamá está atrás de él. ¿Cómo? Porque siempre trae su mochila organizada, porque sabe perfectamente si trajo la tarea o no la trajo, sabe perfectamente en qué página vamos del libro, trae su lapicera organizada, hace los trabajos a tiempo, todo. Se nota, se nota que la mamá está ahí, trae el uniforme totalmente limpio, el niño viene hasta perfumado, la niña súper bien peinada. Entonces, si ustedes creen que los maestros no notamos si ustedes cuidan a sus hijos o no, pues lo lamento, mis hermanas, sí lo notamos. Entonces, por favor, nosotros no podemos estar encima de los papás diciéndole, oye, apoya a tu hijo, oye, ayúdale a hacer la tarea, oye, lávale el uniforme porque viene tres días con la mancha aquí del ketchup. O sea, no podemos meternos en ese diálogo porque se enojan. Entonces, yo se los estoy compartiendo. Por favor, échenle ganas, por más de que trabajen, hay que tener algo muy importante. El nivel socioeconómico no importa. En una escuela en la que yo trabajé, tenía niños que sus papás no sabían ni leer ni escribir. Y la niña, aún así, era intacta. ¿Pero por qué? Porque la mamá le echaba ganas. Aunque no supía ni leer ni escribir, estaba al pendiente del niño que el niño leyera sus apuntes, quisiera la tarea, etc. Muchas veces las escuelas han tratado de hacer este tipo de pláticas en donde los maestros les enseñan a los papás de cómo poder ayudar a los niños. Pero lamentablemente, las juntas o las conferencias o los eventos importantes que hace la escuela para hablarles a los padres acerca de sus hijos, los papás que no van son precisamente los papás que tienen a los hijos más indisciplinados, los hijos que no cumplen, los hijos que son groseros con la maestra. Entonces, pon atención. Si tú eres uno de estos, aplícate. Todavía es tiempo. Nunca es tarde para empezar. Una cosa muy importante que yo me había dado cuenta. El fanatismo de los papás de querer que su hijo sea el número uno en todo, que saque diploma, que sea el primer lugar, que están afectando a sus niños con ese fanatismo. Por favor, no los saturen de tanto trabajo. Hay que lograr ese equilibrio en que el niño aprenda a ser responsable, pero no llegar a un tope en donde el niño, si no sacó 10. Había niñas, no es broma, que le entregaban el examen, sacaba 9.5 y la niña se ponía a llorar porque no había sacado el 10. Pobres niñas, estamos creando seres humanos estresados por llegar a la excelencia. Muchas veces pensamos que eso es lo mejor, pero en todo hay que lograr un equilibrio, por favor. Es muy importante que busques las habilidades de tus hijos, que sepas identificar para que tu hijo es bueno. A lo mejor no es bueno para las matemáticas, pero es bueno para las clases de teatro. Fíjate que participó en la pastorela y fue el que mejor lo hizo. Entonces, identificar bien las habilidades que él tiene para así poder explotarlas y poder ayudarle a alcanzar metas en cuanto a esa habilidad. Ojo, sin descuidar la escuela. Hay que tener muy consciente que las matemáticas, español, ciencias naturales. Tienes que llevar un buen promedio. Pero bueno, si con esto batallas un poquito más, pero con esto sabes que el camino del niño es por aquí, bueno, pues apóyalo para que se vaya por acá y sepa, pues simplemente con que no repruebe de las otras. Papás, este es un tip de oro. El padre de familia que hace mancuerna con el maestro, que hace una sinergia, es el papá que gana. Y muy importante es que el niño se dé cuenta que tú has creado esa relación con tu maestra o con tu maestro. Porque muchas veces el niño dice, ay, mi mamá nunca le habla a la maestra. Mi mamá me lleva a la escuela y me recoge y nunca se baja al salón. Entonces los niños crean esta conciencia de que no hay autoridad. ¿Por qué digo esto? Si tú no tienes un niño disciplinado y no tienes este problema, no te preocupes. Pero si tú batallas un poquito con la disciplina de tu hijo, lo más importante es que estés en contacto con el maestro. Por lo menos bájate del carro y ve a su salón por lo menos una vez a la semana y que tu hijo se dé cuenta. Y pregúntale al maestro, ¿cómo se portó mi hijo? Bien. Ah, qué bueno. Mal. Ok. Y que el niño se dé cuenta que tú estás en contacto con el maestro y decirle al maestro, ah, ok, está bien. Entonces, si usted tiene alguna queja, me la hace llegar, por favor. Me acuerdo una vez y esta se las pasó, me pasó a mí. Le dije al niño, si te sigues portando mal, le voy a decir a tu mamá. Ya me tenía hasta acá. Y entonces el niño se caló. Al día siguiente, la directora del escuela me manda a llamar. Venga, venga. Ay, sí, maestro. Oye, es que vino la mamá de fulanito y resulta que está muy enojada porque ella dice que estás amenazando a su hijo. Yo, ¿cómo? Sí, aunque no lo crean. La mamá se fue a quejar que porque yo estaba amenazando a su hijo. Entonces, no los puedes regañar de más, no les puedes gritar ni levantar de voz. Sí, de por sí mi voz es súper fuerte. Ahorita la estoy súper modulando. No crean que no. La tengo muy fuerte. Imagínense en un salón con 30 niños, donde hay muchísimo eco, más aparte está el aire acondicionado prendido, más aparte el ruido de afuera. No, no, es una locura, se los juro. Entonces, sí tienes que levantar un poquito la voz. Pero hoy en día es ya, de verdad, te tienes que controlar hasta en el tono de voz porque si no los papás se enojan. Entonces, imagínate que tú le des la seguridad a tu hijo que va y se queja de que la maestra me regañó. Entonces, y me dijo que te iba a venir a decir. Entonces, la mamá va y se queja con la directora. Entonces, la directora te manda hablar a ti y te dice que dejes de amenazar al hijo. De verdad, tenemos las manos amarradas. Ya no sabemos qué hacer. Un tip muy importante. Enseñen a sus hijos a analizar los regaños. ¿A qué me refiero? ¿Te regañaron? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hiciste? Eso, y bueno, y eso que hiciste, ¿tú crees que estuvo bien o estuvo mal? Entonces, prométeme que no lo vas a volver a hacer. ¿Sí me entienden? Es, yo creo que es muy difícil, muy complicado cuando estás en una vida tan atareada entre el trabajo, entre cuidar a tu abuelita, entre tener la casa en orden y aparte cuidar a tus niños. Yo lo sé. Lo más importante es educar a personas de bien, seres humanos que tengan la capacidad de amar, de cumplir reglas y de respetar a las autoridades. Estamos viviendo un tiempo tan difícil, pero tan difícil. Yo creo que está de más que yo se los diga. Y nosotros podemos detener esto. Y la única manera de detenerlo es sabiendo educar a nuestros hijos. Espero de todo corazón que este video les sirva mucho, que estos tips les sirvan muchísimo. Les repito, esto lo hice simplemente con el afán, con el propósito, con la finalidad, con el deseo de que sus hijos tengan una mejor educación, que es lo que los maestros queremos. Por eso estamos ahí. Se los dice una maestra que estuvo 11 años adentro del salón. Les mando un beso. Yo soy Bianca Veles. Síganme en mis redes sociales. Si crees que este video le puede servir a alguien, compártelo. No dudes en compartirlo. Y en mi canal de YouTube suscríbete, por favor.